¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré si me vuelvo a perder en el mar de tu sonrisa? Y otra vez, hey, yeah, uh, y otra vez, hey, yeah Otra vez no echaré ni a correr si el corazón se me para cuando me veo a tus pies Y sin saber ni el por qué, serán tu gesto, tu risa, tu labio, no sé Otra vez no contaré ni hasta diez, me lanzaré a tu vacío como un loco perdido Me perderé, entre tu gesto, tu risa, tu labio, no sé Que corra el aire hasta mañana, a ver si así se van mis ganas De perderme entre tu piel, mira niña, una y otra vez ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Ni siquiera lo sé Me esperarás, te esperaré, no lo quiero saber ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Si me vuelvo a perder en el mar de tu sonrisa y otra vez Me atrevo a decir que eres todo lo que me hace sentir No soy nada sin ti No soy nada sin ti ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Ni siquiera lo sé, ni siquiera lo sé Me esperarás, te esperaré No lo quiero saber, no lo quiero saber ¿Dónde estarás? ¿Dónde estaré? Si me vuelvo a perder en el mar de tu sonrisa y otra vez Otra vez, yeah Uh, ya otra vez Yeah Otra vez puedes aparecer con tu carita de buena Me haces enloquecer y no me quiero perder Entre tus gestos, tu risa, tus labios, no sé Muchísimas gracias Gracias Y he malgastado mis puertas Mira Mira